Y dos pandas gigantes se embarcarán en un avión desde el suroeste de China el 15 de enero, es decir, hoy, en un viaje a París junto con sus criadores. China y Francia han llegado a un acuerdo en que la estancia de un zoológico francés tenga durante 10 años, bajo un programa de conservación e investigación, a este par de pandas. Dijo un experto en base a la investigación Chengdu de crianza de pandas gigantes que la pareja de osos, ambos nacidos en 2008, fueron trasladados a un área de cuarentena hace un mes y pasaron todos los exámenes físicos para poder realizar el viaje. Así que habrá osos panda franceses.